para todos y hablando de eso imagino a cómo no ha venido a la mi pato ya está bueno para todo el sí o no si la parte de arriba ya está dura y como le gusta usted para todos digo yo para que muchas mujeres la leche y sí sí lo que nos miramos todos todos lo que nos miramos como que vamos a volar todos secos pero a veces se equivoca y queda seco y fello toda la vida es cierto que te quedaron los guantes de quinceañero para una fiesta ya me extrañaba y yo cuando la vení con ropa y viejita porque están amargadas se levantan ahora ustedes no a ver el jardín a regar el jardincito acá la colmena no la chica es igual a una viejita que sale en una película que sale con un montón de palomas que sale con un montón de palomas a san antonio a san antonio a san antonio y como ella es palomera le digo que me vaya a cuidar las dos palomas del niño de chefe porque como el niño me dejame le están muriendo las palomas que tiene palomas a nombre pero no es una que andaba el chucho que el día comiéndola no creo que es a él no creo medio cómo se va a pasar medio mucho no sé pero ya está la paloma ahí está volando está toda pelona no ya le voy a contar la historia está golpeada está golpeada ah pues esa es me dijo porque la tenía golpeada el niño ah pues deja el gato le dijo porque no se la comió el gato no hombre fue el chucho negro aquel que teníamos en la casa ante nosotros ajá el que llegó ese lo había ese lo había llevado para ahí la andaban matando y el nano la recató si entonces la pusimos ahí bueno yo la fui a poner ahí para tal vez sobrevivir a la paloma entonces usted quiere la chiqui para que vaya a cuidar las palomas del chepe llevo la chiqui para que me vaya a cuidar las palomas del niño pero mire por qué no la llevamos la chiqui para que la vaya a cuidar el chepe el chepe suyo pues si ella quiere a todo gusto la llevo a cuidar mi chepe o sea babysitter pues como trabajo el babysitter porque su chepe no tiene que me le de comida no tiene que me le de comida sí la barra con que nos empachan otra vez como la pupusa desayuno almorz y cena va armando yo armando estaba ahí va ah si ahí estaba usted pues armando pues si este y nos empachan no creo que chepe le haya empachado no creo que chepe le haya empachado como fue como fue una amiga y cuando llegue a la mesa me dice caracol y pescado me dijo ¿será que se fue pa'l mar le digo yo? jajajajaja no hombre me dio los perros te lo comieron me dice ay le dije yo se quedó sin comer chepe le digo yo jajajajaja y no dije que no come chepe don barra pues ah pues hoy se le ha abierto el apetito entonces le cayó bien la azobada aquella le cayó bien o sea que chepe le encantan las pupusas le encanta igual papá jajajajaja no son ricas cuando así revueltas me gustan a mí más cuando le saca el quesito más cuando le saca el queso jajajajaja jajajajaja jajajaja eso pues si jajajaja oye pollo que le gusta cual quesito de pocachín jajajajaja jajajajaja pequeña espejo de pupusas jajaja 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 quien esta vomitando hoy chavo que de paso niña Wendy una vez de la tête esta 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 Don Barra contento esta por la pupusa que comió cip ayer jajajajajaja y de verdad tres de comió que Don Barra si tres de comió y no creo que le quepan tres pupusas si el quesito esta bien seco ahorita para que coma tres pupusas como el del del de he alcoobado ya les cayó bien eso le ha caído bien pero me dijo la ceja Porque la masa se le va a pegar, se le pega que uno, se le pega uno y cuando uno se le pega, se le hagan ruido aquí, me sacaron un gran bocado así, a ver bocado de que era, como que eran magallas, a ver, pero que era, todavía, y aquella estaba, hasta primero auxilio le está dando la vida, ay, 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 ay. Pero es que primero hay que relajarnos, hija, primero hay que empezar el día de buen humor, nos estamos divirtiendo para empezar el día de buena manera. mire max feliz de la vida y el chucho con el pollo el chucho con el pollo los mejores amigos la alarma pues si éste como la aquí la 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 de mejor ánimo dije que vamos a cortar los elotes que por ahí vamos tomó pues la mire por la niña porque todos los años hoy vamos a pensar también la vamos a pensar de un barra recordando los viejos tiempos vamos a pensar una niña entonces cabal allá por la piedrona el año pasado y ya tiene pelitos sí pero la resiembra tal vez todavía la resiembra tal vez está todavía entonces a los pelitos ustedes es como que le agarra en su pelo barra y empieza a hacer una trenza no es que mire cuando están los lotitos así parece una muñequita con el pelito verdad entonces viene un barra y le dice hola mi niña como está y empieza a trenzarla porque dice que cuando él tenga una niña o sea una mujer dice que si la va a agarrar a hacer el peñadito y toda la cosa yo pensé que era secreto que iban a pensar así no 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 es secreto abuelo trasloque dígale dos barras abuelo trasloque igual que a mí me mandaron una imagen unos amigos me mandaron una imagen porque después de que pasó todo eléctrico y todo alguien me puede decir si ya pasó la luna y el sol la calaca pasó nada más entonces mucho vamos a llevar elote para que para tomar de no más 8 y cómo están los detalles para qué para elote no para elote aguanta todavía unos 4 o 5 días más te aguanta ya para todo está bueno todo bueno pasemos a verlos pues y vemos tenemos tenemos ya días que no veníamos durito me gusta a mí pasemos pues muchas vamos a ver los niños delotito